Estadio Nacional, el ingreso de la Universidad Católica, solo había en el estadio 8.328 espectadores para esta final de la Copa Chile 1995, Universidad Católica dirigida por Manuel Pellegrini y Cobre Loa que da el inicio al encuentro, dirigida por el señor Jorge Garcés. Los primeros intentos ofensivos para la escuadra de Universidad Católica, el gol del Beto Acosta, tras una buena pared con el capitán Mario Lepe para la definición de un grande del fútbol internacional como fue el Beto Acosta. Vean la baja con el pecho, balón que le queda para el remate de Lepe, el rebote otra vez para Lepe, la toca por el medio y Acosta que bate al portero Berríos. Barrera tocando otra vez para el Beto Acosta, elude al portero, casi casi hubiese sido un golazo por parte del Beto Acosta. Recordemos que Universidad Católica llegó a la final luego de haber derrotado en semifinales al equipo de Neublense de Chillán. Barrera que se lo pierde, buena intervención posterior por parte del portero Berríos. Cobreloa, que decíamos era dirigida por el señor Jorge Garcés, llegó a la final luego de derrotar a Deporte Concepción. Error tremendo por parte de Jaque, le permite que el Beto Acosta asista al Seba Rosenthal, Sebastián Rosenthal, el rubio delantero de la Universidad Católica, que va a recibir del Beto Acosta y define con calidad frente a la portería de Berríos. Se acomoda para la pierna izquierda, balón que se va al fondo de las mallas, el 2 a 0 para Católica. Va arriba el equipo de Cobreloa, el centro por parte de Riveros. La mala salida de Lizama permite que Miranda pueda marcar derrotando al portero Nelson Tapia en un ángulo imposible. El saque de Cornejo, la va a tocar Riveros ante la marca de Ardiman, se pife a Lizama, eso permite que llegue Marcelo Miranda y define en gran, gran forma a un ángulo imposible para el arquero católico. El centro al área, el cabezazo de Rosenthal, balón que se va desviado. Jorge Garcés, muy joven Jorge Garcés, bastante más delgado. Aquí vemos el tercero de la Universidad Católica, la jugada por parte del Beto Acosta que la protege ante el Ligo a Puebla. La va a tocar por el medio para Sebastián Rosenthal, no alcanza a Rojas el defensor central, la toca por la derecha para la aparición de Barrera y la pelota al fondo de las mallas. Va arriba otra vez el elenco de Cobreloa, ese Marcelo Álvarez que va a meter el centro, Riveros en el cabezazo, atento el portero Tapia. Otra vez presiona el equipo de Cobreloa, Álvarez que se mete al área, mete el centro, la falta de Daniel López, hay penal en contra de Carreño, lo cobra el señor Eduardo Gamboa. Veamos la reiteración, el centro por parte de Álvarez, llega tarde Daniel López, el ex hombre de Coquimbo Unido, recordemos que hizo gran campaña en la cuarta región, después se vino a jugar por la Universidad Católica, cumpliendo buenas campañas, el penal de Heidi González, pese el rebote en el portero y convierte González, vale decir, gol de juego, porque no pudo convertir en lanzamiento penal el Heidi, quien también estuvo en la Universidad de Chile, que estuvo en Coquimbo Unido, y que por supuesto nació futbolísticamente en su tierra, en Deportes Valdivia. Ya estamos en el segundo tiempo, este es el Beto Acosta, con toda su potencia, se va a meter al área, y obviamente ahí nadie se atreve a tocarlo, para no cometer la infracción penal, el centro y el rebote en el central Rojas, no le alcanza a tocar Rosenthal, es autogol, en definitiva, cuando se cumplían los 66 minutos de partido, dejando el marcador asegurado, para la escuadra de la Universidad Católica. El esfuerzo de Rosca, sin embargo, no puede llegar al balón, la presión por parte de Cobreloa, que no prospera, balón que da en la parte exterior de la red. Cuando se iba en el contragolpe católica, Eduardo Gamboa dice que el partido que termina, la celebración de la escuadra, que se corona campeón. ¡Venga, no para ti!